¿Qué es la candidata Claudia Delgadillo? La candidata Morena para la gobernatura de Jalisco, pues lo ha invitado a incorporarse a su campaña y ahora pues es el responsable, es el vocero, es el vocero de Claudia Delgadillo, de esta candidata de Morena que en esta alianza que tienen con diversos partidos políticos, pues van, están apostando a que por primera vez Morena asuma el gobierno del Estado de Jalisco. Un Estado que no se le ha dado, que ha sido, ha tenido gobiernos priistas, gobiernos panistas, ahorita tiene un gobierno que es con Movimiento Ciudadano y pues bueno, ahora está apostando, está apostando porque Morena, Morena triunfó en esta elección. Ya veremos qué pasa, pero bueno, hay un escenario político también complejo en el Estado de Jalisco y por eso vamos a platicar con el diputado Hamlet Almaguer. Además, el diputado, pues ha sido designado el representante de Morena en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ahí en el Estado de Jalisco. Así que también ese es otro ángulo donde nos interesa poder abordar y conversar con el diputado Hamlet en ese sentido. Y ahora le agradezco que me haya tomado la llamada aquí al diputado Hamlet Almaguer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto tenerte por acá, Hamlet, bienvenido. ¿Qué tal Ernesto? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Rompeviento desde el Instituto Nacional Electoral aquí en las oficinas de Morena en el INE. Órale, órale. Pues de eso quería platicar. Bueno, ya hiciste, diputado Hamlet, hiciste el anuncio, ¿no? Donde, pues, se te invitó la candidata Claudia Delgadillo, la precandidata de Morena a la gubernatura en Jalisco, a ser el vocero, a coordinar la vocería ahí de la candidata. Así que me gustaría iniciar con ese tema para hablar del escenario electoral que hay en el Estado de Jalisco, un Estado que nunca antes ha ganado Morena y que ahora es el gran desafío para ver si se puede o no. ¿Qué decía al respecto, Hamlet? Sí, Ernesto. Bueno, pues, Jalisco ha sido un territorio complicado para la izquierda. No hemos tenido la oportunidad, el privilegio de gobernar el Estado, ni ahora como Morena, ni antes otras fuerzas políticas de izquierda. Pero las cosas están cambiando. Nos da mucho ánimo el resultado del último evento de la doctora Claudia Sheinbaum en nuestra entidad, nuestra precandidata única a la presidencia de la República. Estuvo en Lagos de Moreno, que tú sabes que se ubica, pues, en una zona muy conservadora del Estado. Pero ahí se demostró la fuerza de nuestra mega alianza a nivel estatal y la fuerza también, por supuesto, de esta precandidatura única a la presidencia de la República. Y hablo de la mega alianza a nivel estatal, Ernesto, porque Morena va junto con Partido del Trabajo, Partido Verde y dos partidos locales. El Partido Hagamos, que está muy vinculado con profesores y estudiantes universitarios, y el Partido Futuro, cuya figura principal es Pedro Kumamoto. Entonces, estamos en esta mega alianza que va unida a la gubernatura del Estado y vamos unidos también en 100 de los 125 municipios de la entidad. Vamos unidos al Congreso local. Y se da una gran posibilidad, Ernesto, primero, de crecer en el número de municipios gobernados. Nuestros cálculos y análisis nos advierten que somos muy competitivos en 70 de 100 municipios en los que vamos en coalición. Actualmente, Morena solo gobierna 14 municipios en la entidad. En realidad, cinco de ellos son ciudades grandes, importantes, Puerto Vallarta, Tonalá, que está en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapotlanejo, Ocotlán, que es cabecera de distrito, tiene más de 100 mil habitantes. Encarnación en la zona norte, que es uno de los municipios productores de leche más importantes del país. Y nuestros aliados del PT y el Verde gobiernan Ciudad Guzmán, que es el municipio más importante del sur del Estado. De tal manera que actualmente nuestra coalición ya gobierna seis de los 11 municipios más importantes del Estado, pero tenemos un número muy corto. Solo gobernamos, reitero, 14 municipios como Morena. Y con esta mega alianza, pues estamos en condiciones de obtener el triunfo en 70 de los municipios del Estado, y eso nos permitiría ser la primera fuerza territorial en la entidad. También tenemos una fuerza importante para el Congreso del Estado. Los números, la suma, digamos, de los resultados que se obtuvieron en 2021 por estos partidos que fuimos separados, pues nos advierte que somos muy competitivos en 14 de los 20 distritos de la entidad. Si a eso le sumas las diputaciones de representación proporcional, estamos muy cerca de lograr la mayoría en el Congreso del Estado. Y finalmente, pues la cereza en el pastel, la gubernatura de la entidad. Tenemos esta postulación en conjunto como coalición. Ya cerró la etapa de la precampaña a nivel estatal. Esa cerró el 3 de enero. La federal es hasta hoy, por cierto. Y bueno, viene nuestra precandidata única a la gubernatura del Estado, Claudia Delgadillo, viene de la Ciudad de México. Vienen los integrantes de esta mega alianza, los partidos, vienen sus simpatizantes, vienen sus militantes, para acompañar a la doctora esta tarde en el Monumento a la Revolución. De tal forma, Ernesto, que en este trabajo de unidad de la mega alianza, con el apoyo firme y continuo de la doctora Sheinbaum, quien ha estado en Jalisco seis ocasiones en estos últimos meses, pues nos permite ya estar muy optimistas respecto de los procesos ya de campaña que iniciarán en el mes de marzo. Y nuestros cálculos, pues son muy favorables para el movimiento, Ernesto. Ya, gracias, gracias, Hamlet. Hamlet, no sé si hubo también encuestas, ahora que fueron las precampañas, si salieron encuestas y cómo les fue. Sí, hay una encuesta de Heraldo que pone a la marca de Morena en empate con la marca de Movimiento Ciudadano. Y refleja una diferencia a favor de Movimiento Ciudadano a la hora de poner candidato, que es de un dígito. Es una diferencia muy corta, pero este es el arranque. Nuestra precandidata no es tan conocida en el Estado. Las estructuras de nuestros cinco partidos nos hacen muy fuertes. Entonces, arrancar en este empate técnico nos permite ser muy optimistas sobre el futuro. Otras casas encuestadoras han hecho sus propios sondeos. En dos de ellas, nuestra precandidata aparece arriba en las encuestas. En las restantes, pues es una competencia muy, muy cerrada. Tan es así que Movimiento Ciudadano ya arrancó con también una línea de ataque jurídico presentando quejas en contra de nuestra precandidata. Si se sintieran muy cómodos, si se sintieran muy tranquilos, pues no habrían abordado esta esfera en la que ya también nosotros estamos involucrados, porque hace tres días el partido determinó designarme como representante ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Entonces, vamos a estar ahí en las dos funciones. Ok, entonces, Hamlet, estás como vocero, estás como representante de Morena en el Instituto Estatal Electoral y además entiendo que estás como representante de Morena en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. ¿Son tres trabajos distintos? Sí. Bueno, acá en el Instituto Nacional Electoral, soy suplente, represento al Poder Legislativo. En el caso del órgano electoral local, ya es como propietario en el Estado de Jalisco, en el IAPC. Así se llama el Instituto Electoral Estatal. Y por ende, pues bueno, vamos a pasar mucho más tiempo en el Estado de Jalisco, pero estamos muy entusiasmados. Es la primera vez, como decías en la introducción, que Morena, que la izquierda, puede sentir tan cercano el triunfo y la victoria en el Estado. Bueno, pues bueno, en esta función, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ¿cuál sería el objetivo de tu trabajo? ¿Cuáles son? ¿En dónde te vas a centrar ahí en ese trabajo? Pues ya arrancamos con la petición de que exista piso parejo. Tenemos el pésimo antecedente de lo que ocurrió en el Estado de México con una moderación muy parcial por el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el IEM, ¿no? Se presentaron quejas, pero más allá de eso, todo mundo pudo advertir la cizaña, diría yo, por parte de la moderadora, su agresividad en contra de nuestra entonces candidata Delfina Gómez, ahora gobernadora del Estado de México. Entonces, esa es la primera misión, garantizar piso parejo en los debates, y por eso nosotros ya impugnamos las reglas de los debates en el Estado de Jalisco, que nos parecen ilógicas. Mira, hay dos puntos con los que no coincidimos. El primero de ellos es que parece un concurso dirigido. El Instituto Electoral Local determina que para aspirar a ser moderador del debate a la gubernatura, van a ser cuatro, para aspirar a moderar uno de estos cuatro debates, se requieren cinco años de experiencia como moderador de debates, como analista político y moderador de debate. ¿Por qué no cinco años de experiencia como conductor o como locutor o como columnista o como analista o como catedrático? Los centran simplemente en el análisis político y exigen la moderación de debates. Por ejemplo, tú aquí organizas mesas de opinión, pero es a través de este medio. Lo que ellos están esperando es que sean ciertos perfiles en el Estado de Jalisco muy identificados, que no pasan de cinco o seis, que tienen cada semana una mesa de debate organizada por los canales a nivel local y las franquicias que existen nacionales en el Estado de Jalisco. Y esto, por supuesto, pues ha despertado mucha molestia por parte de los comunicadores jóvenes y también aquellos que tienen experiencia, pero que no están en las tareas permanentes de debates, sino que realizan su labor profesional de manera libre e independiente. Ese es uno. Y la segunda. Se establecen las reglas que el moderador puede introducir una pregunta que se le ocurra prácticamente durante la discusión, durante el debate, dentro o fuera del tema que se está tratando en el debate para el que fueron convocadas las candidatas. De tal forma que podrían estar hablando del problema de la contaminación del río Santiago y del lago de Chapala y de la contaminación del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Y de repente el moderador podría hacer alguna pregunta sobre seguridad o sobre un tema que no tenga nada que ver con lo que se está discutiendo. Entonces, lo que nosotros decimos es que la moderación tiene que ser bajo ciertas reglas, bajo un marco de acción para que no ocurra lo del Estado de México. Ese es el primer punto. Ya presentamos el recurso ante el Tribunal Electoral Local y estamos a la espera de lo que ellos resuelvan. Y en segunda instancia, esto le competiría a la Sala Superior del Tribunal Electoral por tratarse de un asunto relacionado con gubernaturas. El segundo es garantizar la seguridad de los paquetes electorales. Y para eso vamos a solicitar esta próxima semana que se establezcan cámaras de videovigilancia en los accesos y dentro de los inmuebles donde se ubican las bodegas distritales. Ahí tenemos un antecedente negativo del Estado de Oaxaca, de Salina Cruz, donde Morena había ganado, pues es un municipio muy importante para los proyectos emblemáticos del presidente y del movimiento. Y grupos de choque de la oposición de otros partidos políticos allanaron las bodegas electorales y estuvo al borde de la nulidad la elección. Entonces nosotros queremos que exista esa videograbación permanente aunado a las condiciones de seguridad en las diferentes regiones del Estado de Jalisco que no son un secreto para nadie. Estos son dos de los temas que estamos planteando actualmente. Y el tercero tiene que ver con una campaña que nosotros no creemos que sea coincidencia. Ayer el Instituto Electoral del Estado de Jalisco presenta una campaña. Yo no tengo por práctica utilizar estas palabras, pero lo voy a citar tal cual. El IEPC lanza una campaña que se llama así. Votar es chingón. Y para nosotros esa expresión, primero, pues no es propia, ¿no? De un sistema democrático y de la altura y formalidad que requiere nuestra democracia. Ellos dicen que es para incentivar el voto juvenil. Y segundo, esta última palabra está francamente vinculada con la precandidata a la presidencia por parte del PRIAN, Xochitl Galvez. Es una expresión que ella ha utilizado, ¿no? Que ella es la chingona, es lo que dice ella, ¿no? Entonces vamos a impugnar también esta campaña del IEPC y vamos a estar muy, muy presentes en todos los acuerdos y determinaciones que tome el Instituto Electoral Estatal. Estas son tres de las iniciales misiones de esta semana, de estos días, Ernesto. Bueno, pues ahí lo que sí tenemos clarísimo es que el partido Morena pues les mandó ahí a la oposición y a los institutos electorales a Don Quijote de la Mancha, que ya está ahí con su escudo y con su espada también. Pues bueno, pues es esa... Se entiende, se entiende la presencia, tu presencia ahí haciendo un papel que nos parece que será importante y estratégico para el partido Morena. Así que si no te molesta, Hamlet, ahí te estaremos llamando eventualmente para ir dando seguimiento a los procesos. Y, pues bueno, ahí tengo algunos otros planteamientos que ya te los haré más tarde, te haré llegar alguna cartita. Y ahí seguimos al habla, Hamlet. Muchas gracias, Ernesto. Finalmente, si me permites, ayer denunciamos desde la Comisión Permanente las mañas por parte del Movimiento Ciudadano para quedarse con posiciones en la renovación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia. Hay un concurso para siete magistraturas. Y resulta que entre los aspirantes está el sobrino del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, el hermano del alcalde de Tlajomulco, con licencia, Salvador Zamora. Tlajomulco, el municipio donde inició la carrera de Enrique Alfaro y del termicismo. Y el tercero es el hermano de Augusto Valencia, exdiputado de Movimiento Ciudadano y excoordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Entonces, esto es una señal de que se quieren cuidar las espaldas y dejar alfiles colocados en el Poder Judicial una vez que se vayan del gobierno en los próximos meses, Ernesto. ¡Guau! Pues están a todo lo que dan. Así que, pues, espera una batalla ahí bastante importante, diputado Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y ahí seguimos al habla. Buen día y seguimos invitando a la audiencia a que nos veamos al rato en el cierre de pre-campaña de la doctora Sheinbaum, Monumento a la Revolución, cinco de la tarde. Hasta luego. Perfecto, por ahí nos estaremos viendo. Gracias, gracias, diputado Hamlet. Pues bueno, es la contienda, ya empiezan ahí a dar los, pues las estrategias empiezan a verse y pues cada uno estará planteando sus temas y combatiendo, pues lo que tiene que combatir cuando ve que hay irregularidades. ¡Suscríbete al canal!